Buenas tardes, ¿qué le faltó a Arsenal para quedarse con los tres puntos hoy acá en Sarandí? Sí, bueno, nos faltó creo que el último pase, estábamos siempre intentando llegar al algo contrario como jugamos siempre y Central Córdoba estaba muy cerrado, había muchos jugadores allá atrás y bueno, eso fue algo que tenemos que manejar en la semana, cómo manejar eso y tratar de encontrar los espacios por ahí, si usted puede, por afuera, por adentro, por afuera ¿Te costó entrar en partido antes de meter el gol? Sí, me estaba costando, estaba muy complicado en el medio, había muchos jugadores y sí, la verdad que estaba muy incómodo ¿Te sentiste cómodo en el cambio sistemático que puso Rondín en el segundo tiempo? No, no, al primer tiempo me sentí más cómodo, al primer tiempo estaba mejor me faltó decidir bien, uno a veces se equivoca en las decisiones pero en el segundo tiempo creo que ahí fue donde más incómodo me sentía no podía agarrar la pelota y bueno, no fue uno de mis mejores partidos, la realidad ¿Cómo llega a Arsenal para enfrentar a Boca? Muy bien, estamos convencidos, sabemos que tenemos una idea de juego y no tenemos que dejar de pensar en eso, tenemos que ser siempre protagonistas y vamos a ser protagonistas ya en la bombonera seguramente Ya ha pasado la mitad o quizá estamos llegando a la mitad de la Superliga ¿Cuáles crees que son los errores que tiene que pulir Arsenal de cara a los partidos que se le vienen? No, bueno, ahora vamos a ver en la semana, no te quiero decir nada porque por ahí estoy medio en caliente, terminé el partido pero seguramente en la semana vamos a ver las cosas que nos equivocamos y seguramente vamos a mejorar en eso Bueno, muchas gracias Juan Bueno, este, ¿con qué se estás en este vácuo?